hola 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 qué tal mis amigos bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes buenas noches a la hora y donde quiera que te encuentres en este momento en esta ocasión voy a mostrarles lo que es un pequeño problema que está pasando o no un problema es algo que la gente desconoce y no sabe muy bien y cree que el teléfono puede pensar que tiene problemas de momento y quizás puede formatearlo este restablecerlo por algo asado algo así y no si no saben esa parte a veces se da el caso de que ustedes este cuando tienen el whatsapp y tienen la notificación activada a veces envía mensaje y el teléfono no te notifica de que te llegó ese mensaje la cual ustedes creen y entienden quizás que el teléfono después tiene algún problema en la bocina o algo y todo se escucha perfecto cuando ustedes entran lo que a configuración la notificación están activadas perfectamente bien cuando entra en whatsapp que se dirigen a configuración aquí por ejemplo en notificaciones ustedes ven que todo está activado perfectamente bien como viene predeterminada desde fábrica y bueno mi gente como les siga diciendo en verdad esto no es un problema del teléfono técnico realmente esto es una configuración de whatsapp la cual este no funciona de la manera que ustedes creen y entienden a veces se da el caso de que quizás ustedes de forma tengan este establecen su teléfono y borran su iphone desde cero y se le borra lo que es sus aplicaciones su archivo y todo eso para de pronto para que les funcione lo que es la notificación que suene cuando te escriban así que esto no es un error del iphone para que no piensen mal eso no es un problema del iphone vamos a hacer una muestra yo me voy a enviar un mensaje de este teléfono para este para que ustedes vean de que no me llega no me suena el teléfono o sea el mensaje me llega pero no me suena fíjense yo estoy enviando mensaje para este teléfono y no me llega nada pero si yo llamo fíjense que si suena cuando llamo como ven ahí está sonando el teléfono pero cuando escribo un mensaje pues no te notifica ok entonces yo le voy a mostrar la solución en esta parte cómo solucionar eso es algo totalmente fácil y sencillo la cual ustedes conocen se invito a que se queden al final de este vídeo que se suscriban le den like y activen la campanita notificación para que youtube notifique cada vídeo que yo suba a este canal y es cuando ustedes entran a whatsapp que ustedes activan cualquier mensaje privado que ustedes quieran tener reservado los mensajes te llegan pero tú nunca te das cuenta cuando llegan porque no te notifican y tampoco te aparece aquí en el chat principal en ese caso tendrían que te sacar los mensajes archivados lo desarchivo lo pone normalmente para el chat y ahí pueden escribir y entonces el teléfono así puede sonar cuando te escribes por ejemplo ahí sonó ya si estoy fuera de whatsapp también suena normalmente fíjense ahí ya no tengo problema así que mi gente esto es todo esto es fácil y sencillo quería compartir este vídeo que es súper corto pero quería compartirlo con ustedes ya para que sepan esa parte bueno mis amigos hemos culminado y hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado este contenido no olvides suscribirte deja tu like y activa la campanita notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba a este canal mis amigos nos vemos hasta tu próximo contenido bye bye